Hola, mensajero de luz, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi guerrero, mi guerrera, ¿cómo me les va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor, y esto es mensaje de tu ser interno. Vamos a ver entonces cómo están estas lecturas para el día de hoy. Vamos a ir sacando cartas, poco a poco, ya se me volteó esta carta, así mismo la voy a sacar, así tal cual como está la voy a sacar. Una persona que en verdad, sí que te lo digo, sea quien sea, de quien esté yo hablando, de quien me estén hablando, una persona que la ha pasado no muy bien que digamos, a pesar de que ya está poco a poco se está alineando, se está alentando, es alguien que la pasó verdaderamente bastante mal, quizás con esta ruptura, en la situación en sí, presentemente, ahorita, en el presente, pues, quizás la está pasando mal, puede ser, no concibe la idea de muchísimas cosas, no es feliz esta persona, una persona que tiene esta carta, sí, que tiene, que le sale como primera carta esto, no es una persona feliz, muy a pesar de todo que está invertida la carta, no me va a decir a mí que esta carta ahora es felicidad, todo lo contrario, ha pasado a, digamos, pasó por sus momentos bastante fuertes, de insomnio, de no poder dormir, de llorar mucho, pero ya poco a poco se está aliviando, pero siempre quedan cosas, siempre quedan esas estelas de recuerdos, recuerdos, así que te lo digo, seguimos adelante y veo que mira, esa persona, así como está, va a querer regresar de nuevo, aquí se está viendo la persona en un regreso, quizás un poco desestabilizada, quizás una persona que todavía, que esa estabilidad que tenía, ya no la tiene como antes, pero sí, igual, así desestabilizado y todo, así quisiera regresar la persona, veo acá que sí, que viene para ti, digamos, comunicaciones, una persona que no se puede quedar como está, hace poco que pudo haber terminado esta relación, esta relación no tiene quizás ni dos o tres meses de que terminó, y ahora es cuando esta persona está empezando quizás a salir un poco a flote, pero como con altibajos todavía, y esta persona vendrá a querer comunicarse contigo, aquí la estoy viendo, ese es su gran deseo, hay desestabilidad en ella ahorita, pero sí tiene su gran deseo de querer venir nuevamente a comunicarse contigo, voy a sacar aquí una carta y vamos a ver un mensaje que nos puede estar mandando esa persona, vamos a ver entonces ya para ir resumiendo esta primera parte, es una persona que hasta ahora ya se ha calmado un poco, pero no te creas, todavía le quedan secuelas, todavía hay secuelas de esa ruptura, de ese dolor que tiene, viene para quedarse, oye esto, mira esto que está acá, te lo dije anteriormente, lo voy a colocar, voy a colocar aquí la carta para que siempre la estés viendo, fíjate tú lo que te digo, es una persona que en verdad sí quisiera volver, quiere y viene para quedarse en caso tal, mírala como está, está algo quizás no está ordenada, la persona todavía le quedan secuelas de eso que sucedió, de lo que pasó, sin embargo, o sea, lo que te quiero decir con esto es que esta persona no va a venir con su cara bien lavada, bien limpia y a querer entrar en una relación, viene con cierta tristeza, cierta melancolía, con algún dejo de dudas de si tú le puedas volver otra vez a recibir o no, ¿entiendes? Por lo tanto, esta persona te hace, te comunica, te va a buscar o te va a enviar algún mensaje para pedirte quizás que a lo mejor le puedas, le puedas hablar, fíjate tú que esta persona, dentro de todo, tomando la decisión que va a tomar de llamarte, está pasando aquí por esta pequeña cuerdita que está aquí o este pequeño tablita que hay acá, pero está leyendo también, es una persona que se está arriesgando a muchas cosas, se está arriesgando a que tú definitivamente le digas que sí o le digas que no, y sí que te lo digo, esta persona desea, tiene el deseo de volver y si viene, viene para quedarse, mira, sí, está esperando esta persona, oye bien, me da muy buena vibra esta lectura, honestamente, veo acá que esta persona está esperando el momento justo y adecuado para entrar, para buscar, y sí que te lo digo, esa persona no se siente tampoco muy bien en donde está, necesita en verdad hacer algo, porque no está de todas, todas, no está tranquilo, no está tranquila donde está, y sí que lo digo que pasa por momentos muy fuertes ahorita, pasando por momentos muy, quizás desagradables sentimentalmente, pues quiero decir, no sé, en otros aspectos, pero no es una persona que está alegre, todo lo contrario, una persona que está, no se ríe, no quiere, no le ve ningún chiste en ninguna parte, no se ve contento, no se ve contenta para nada, y sí que te lo digo, tiene en su mente, mira, eso es mente y mente, una persona que en verdad no hace sino pensarte, no hace sino darle vuelta y vuelta a la cabeza, cómo hago yo para volver otra vez con mensajero, necesito volver otra vez, yo amo a mi mensajerito, en verdad no me lo puedo quitar de la cabeza, no me la puedo sacar de la mente, todo, mucha mente hay acá, mucha mente, y sí, una persona que ya se está aclarando, una persona que ya prácticamente está diciendo, ok, ya entiendo todo, ya sé todo lo que está pasando, estoy clarificándome, estoy entendiendo muchas cosas, así que te lo digo, y ve, es alguien que de verdad no quisiera esperar en verdad a que realmente tú reaccionaras, reaccionaras, quisiera de una buena vez como venir hacia el pasado de una buena vez, no quiere esperar mucho, no quiere esperar nada, y sí que te lo digo, el juicio le está hablando a esa persona, pidiéndole que por favor, pues, que tome la decisión que tenga que tomar, es, digamos, como te digo, es claro o está claro que realmente esta persona lo que quiere es un regreso, definitivamente mensajero, quiere un regreso a ti otra vez, y sí, mira, sí, tú con tu magia, con tu glamour, con tu magia, con esa manera tuya de ser quizás estás atrayendo lo mejor para tu vida, y yo diría, en todo caso, que quizás a lo mejor si esta persona regresara, probablemente tú le podrías dar alguna oportunidad, es lo que puedo ver, porque me está saliendo una carta muy buena, una carta en la que dice que tú estabas pidiéndole al universo que se manifestara algo, y es muy probable que esto se manifieste como tú lo quieres manifestar, ¿ok? Así que viene para quedarse esa persona en caso tal de que tú le aceptes, y sí que estoy viendo que hay como mucha claridad aquí, como que estoy viendo que las cosas, mira, se me cayó esta carta, ¡guau! Como que en verdad ya esta persona le va a ser, no fácil, pero sí se le va a ser bastante cómodo una vuelta, porque a lo mejor tú también estás esperando por esta persona. Te piden los ángeles que de todas maneras pidas más información, a ver a qué es lo que viene esa persona definitivamente, si se ve que esta persona viene porque te quiere, porque quiere volver otra vez, porque quiere empezar de nuevo la relación, porque quiere venir para quedarse, así de sencillo. Y vamos a ver, para sacar ya definitivamente la última carta para cerrar esto, y sí que te lo dicen, que termines de cerrar las heridas que hay en tu corazón, si de verdad quieres que esto se dé en forma y de nuevo como desde el principio. Tienes que cerrar heridas, y te lo digo por qué, te lo explico por qué. Porque si esta persona viene para quedarse, si tú tienes heridas abiertas, cualquier toquecito, cualquier discusión, cualquier duda que pueda haber acá, inmediatamente ese corazón va a volver a sangrar, y entonces, ¿qué te digo yo? ¿Qué crees tú que puede pasar? Entonces, es mejor que termines de cerrar, de perdonar lo que tengas que perdonar, de pedir el perdón que tengas que pedir en todo caso, si también te toca a ti, aunque sea energéticamente, y pedirle a tu ser interno, a tu mago interno, que te dé toda la luz para tú tomar las decisiones que tengas que tomar. Así que ahí te estoy dejando yo, con esa lectura, mi querido y adorado mensajerito, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.